Yo quiero besar tu boca lo anhelo con ansias locas, deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario hueles como la espuma que brota al rosar del aire que lo toca Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Azabache es tu pelo Y sentir lo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Y que llegues a ser La niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Ves a tus lindos labios Quiero Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Porque Dios te hizo tan bella Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de mi alma Y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Tú no me niegas tu amor Quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor No megas tu amor No megas tu amor Madre de mi vida No megas tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.